Carlos Mario C. Tremosquera Los grandes beneficios es que siempre llego seguro a mi casa, seguro a la institución Yo soy un joven que vivo lejos de la institución de barrio Olaya Herrera y pues el transporte me lleva seguro allá y me trae seguro no tengo que gastar plata en otro transporte y pues estos son uno de los grandes beneficios que tiene la institución educativa pública de Vallejuelos